Shalom mis amados hermanos, entonces esta noche vamos a avanzar en una profecía que tal vez es la que más polémica ha causado y es la profecía con respecto a lo que dijeron los profetas que el Mashiach tenía que ser el mismo Adonai el Mashiach debía ser el mismo Adonai y cuando nosotros hablamos de los profetas tengan en cuenta que estamos hablando de profetas hebreos de los profetas de Israel para ellos era claro y en la literatura rabínica apunta de manera clara a esto en la literatura rabínica dicen los sabios de bendita memoria del pueblo que todos los profetas de Israel profetizaron viendo hacia la era mesiánica y ellos esperaban eso porque eso era lo que ellos habían recibido de parte del Eterno como es el caso de Ezequiel por ejemplo donde habla de la venida del día de Adonai y luego dice a quien traspasaron entonces en el pensamiento judío especialmente en la literatura del segundo templo antes de la destrucción de Jerusalén y del templo era muy común esto y por eso es que cuando vemos en el libro de Gilel el malá que se presenta él dice les traigo noticias que van a alegrar a todo el pueblo porque hoy les ha nacido en la ciudad de David Adonai el Mashiach eso dice en el texto hebreo en el texto arameo dice casi lo mismo hoy les traigo noticias de gran gozo porque ha nacido en la ciudad de David María Mashiach María es el título del Eterno en Arameo María Mashiach o sea el Eterno el Mashiach en hebreo lo que dice es ha nacido en la ciudad de David Adonai el Mashiach entonces es muy importante para ver esto para nosotros esto lo están registrando los Sheliach para ellos esto no era no era difícil de percibirlo porque era lo que ellos habían recibido de los profetas en el pasado entonces Adonai Elohim puede manifestarse en la carne ¿por qué? porque a esto era que apuntaban las profecías y por eso nosotros encontramos un sinnúmero de versos en las escrituras donde nos muestra este aspecto del Mashiach que el mismo es Elohim cuando nosotros vemos el libro de Mateo si usted tiene ahí la Torah viviente yo quiero que usted me acompañe al capítulo 1 de Mateo abra la Torah viviente y acompáñeme ahí al capítulo 1 y vamos hasta el verso 23 esto lo vamos a analizar también con la luz que encontramos en la literatura rabínica en Mateo 1.23 dice la virgen alma concebirá y dará a luz un hijo y ellos le llamarán Inmanuel el nombre significa con nosotros Elohim el poderoso con nosotros en hebreo en hebreo se dice Inmanuel en arameo se dice Amanuel Amanuel con nosotros Amanuel y lo que significaría es Alaja está con nosotros este término que se refiere a Elohim en el arameo no es muy usado por el sonido que es como muy parecido al al ídolo del pueblo árabe entonces por eso casi no se usa pero en arameo Amanuel lo que significa es Alaja con nosotros así suena Alaja Alaja es con nosotros ahora esto no es ninguna o sea en esto no tiene que haber duda Matiti Yahu nos está diciendo esto la virgen Alma recuerda ya que para virgen hay tres términos en el hebreo Alma Betulay Nahara son los tres términos que encontramos en el hebreo para hablar de una virgen y Alma es la palabra que utiliza aquí Matiti Yahu y Alma es la palabra que utiliza Isaías en el capítulo 7 el mismo Adonai tiene que ser el Mashiach el Mashiach tiene que ser el mismo Elohim y como vemos aquí la virgen Alma concebirá y dará a los un hijo y ellos le llamarán Immanuel el nombre significa con nosotros Elohim el poderoso y esto está en Isaías 7 14 y les voy a llevar para mirar varios versos tanto en hebreo como en arameo vamos a ver algunos hoy y acompáñenme ahí al libro de Isaías 7 14 es conocidísimo por todos Isaías 7 14 y aquí el profeta Isaías dice por lo tanto Adonai mismo les dará una señal miren la virgen Alma concebirá y tendrá un hijo y se llamará Immanuel el poderoso está con nosotros esto es lo que hay en el pensamiento judío esto esto no es un pensamiento del cristianismo el cristianismo aquí no no tenía ni idea todavía que iba a surgir estamos hablando de los profetas de Israel aquí mismo en Isaías 9 6 y 7 un poco más adelante Isaías 9 6 y 7 dice porque un niño nos es nacido si usted tiene la Torah viviente va a ver la cantidad de versos que acompañan a esta revelación en toda la escritura por lo menos unos 50 versos están aquí para que usted los estudie detenidamente porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado el gobierno estará sobre sus hombros él será llamado Peleyoetz Elgibor Aviat Sharshalon él será llamado admirable consejero Elohim fuerte padre eterno príncipe de Shalom en Zacarías 8 23 Zacarías 8 23 dice lo siguiente Elohim el altísimo dice en aquellos días en aquellos días diez hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán los yitziyot del manto de un yudí de un yudí Yeshua hablando de Yeshua no diciendo iremos contigo porque hemos oído que Elohim está contigo que Elohim está contigo y Manuel el todopoderoso con nosotros hay versos muy conocidos en el Brijalashah como Filipenses 2.11 pero vamos a verlo en textos hebreos y textos arameos Filipenses 2.11 y toda lengua confiese en el texto arameo diría así y toda lengua confiese que María es Yeshua Meshihah y toda lengua confiese que María es Yeshua Meshihah en hebreo y toda lengua confiese que Adonai es Yeshua Meshihah para el esplendor de Eloah el Padre cuando usted lee esto en textos traducidos directamente del griego ahí usted queda si eso no es y por eso hoy las dudas en muchas personas con relación al Meshihah y por eso es que nos hemos visto en la necesidad de poder producir todos estos comentarios de las profecías mesiánicas del Tanaj con comentarios rabínicos analizados por eso decimos desde el Tanaj desde los textos hebreos desde los textos arameos para que esas dudas que hay ahí en su mente en su corazón puedan ser disipadas lo único que la disipa es la luz y la luz lógicamente viene en la verdad entonces toda lengua confiese que en hebreo Adonai es Yeshua Hamashiach o sea esto es claro en los textos hebreos esto es esto es muy claro en los textos griegos cuando usted lee el texto griego de esta porción por ejemplo la reina Valera lo que diría es y toda lengua confiese que Jesús es el Señor pero el asunto es que eso a usted lo deja le deja un vacío usted no entiende exactamente qué es lo que está hablando eso pero estos textos semitas van mucho más allá y por ejemplo en el en el arameo y toda lengua confiese que María es Yeshua Mashiach toda lengua confiese que María que es el eterno el todopoderoso es Yeshua el Mashiach en arameo y en hebreo y toda lengua confiese que Adonai el Yud Hei Bab Hei es Yeshua Hamashiach en el pensamiento judío y los sabios de bendita memoria del pueblo en el segundo templo en el tiempo del segundo templo ¿sí? ¿ya? sí, sí 2.11 2.11 2.11 2.11 y estas dudas las aclaran estos textos fuentes estas dudas las rompen estos textos fuentes como es el caso del del arameo aquí en este verso ahora cuando vamos a Lucas 2.11 por ejemplo Gilel Gilel 2.11 Gilel 2.11 dice en este mismo día en la ciudad de David ha nacido para ustedes el salvador que es María Meshijá en el arameo y en el hebreo dice en este mismo día en la ciudad de David ha nacido para ustedes el salvador que es Adonai el Mashiach ahora ¿queda duda en esto? no pues lógicamente que toda duda se disipa cuando nosotros vemos estos textos desde los originales y este pensamiento de que el Mashiach tiene que ser Elohim el asunto es que no de pronto tal vez no 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 es que la profecía está que él tiene que ser así como dice Isaías que este niño sería el mismo Padre Eterno el Todopoderoso el el Príncipe de Shalom el Príncipe de Paz Juan 1.1 todos conocen Yohanan 1.1 y Yohanan 1.1 es todavía mucho más explicado esto en el principio miltah es la palabra que aparece aquí en el arameo en el principio miltah esta palabra miltah significa palabra emanación manifestación sustancia del Eterno la caboz del Eterno en el principio miltah ya existía y la palabra misma existía con Elohim y Elohim era la palabra mismo Elohim era la palabra misma sabemos que Yeshua es la palabra de Elohim y aquí y aquí dice que la palabra que Elohim es la palabra Elohim es el Mashiach mismo Elohim es la palabra mismo y en el verso 14 la palabra que es Elohim mismo la palabra que es el Mashiach que es Elohim mismo se hizo carne y habitó quedó descansó descendió entre nosotros y nosotros contemplamos su cabot esplendor de Elohim el uno Ekadayá en arameo el uno el Ejat lleno de bondad y verdad habitó aquel verbo fue hecho carne e hizo suca e hizo tabernáculo entre nosotros aquí mismo en Yohanan 14 en el verso 6 este también es bastante claro pero le voy a leer desde la traducción aramea y Yeshua dijo enana aquí está hablando en arameo y Yeshua dijo enana enana esta palabra enana esta frase enana esto es característico del eterno mismo en el profeta Zacarías más de 47 veces el eterno usó este enana en arameo solo en el profeta Zacarías y aquí Yeshua está usando esas mismas palabras enana yo soy el Elohim viviente el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí eso en el verso 6 en la versión aramea y Yeshua dijo enana yo soy el Elohim viviente el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me hubieras conocido también hubieras conocido a mi Padre y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto Filipos le dijo Adón muéstranos al Padre y es suficiente para nosotros y Yeshua le respondió he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces Filipos quien me ha visto a mí ha visto al Padre como dices muéstranos al Padre no crees que estoy dentro de mi Padre y mi Padre dentro de mí las palabras que estoy hablando no las estoy hablando por mí mismo sino mi Padre que habita dentro de mí él hace estas obras créame que yo estoy dentro de mi Padre y el Padre está dentro de mí de otra manera crean a causa de las obras mismas verdad eterna yo les digo aquel que cree en mí las obras que yo hago él también hará y mayores que estas hará porque yo estoy unido a la presencia del Padre todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo si ustedes piden algo en mi nombre lo haré esto es yohanan 14 donde él explica este Ejad donde él explica lo que había dicho en el capítulo 1 de Elohim el uno para que podamos mirar cómo es él donde está el Mashiach está el Eterno en el libro de Hechos 10 36 Hechos capítulo 10 verso 36 dice por la palabra que envió a los hijos de Israel anunciando shalom por medio de Yeshua Hamashiah este es María Adonai de todos por la palabra que envió a los hijos de Israel anunciando shalom por medio de Yeshua Hamashiah quien quien es Yeshua Hamashiah este es María en Arameo en hebreo este es Adonai de todos este es Yud Heibab Heib de todos en hebreo por la palabra que envió los hijos de Israel anunciando shalom por medio de Yeshua Hamashiah este es María Adonai de todos en la biblia otra viviente debido a que estamos revisando el texto en arameo y hebreo hemos puesto los dos títulos para que usted identifique en arameo y en hebreo o sea como una confirmación es un testimonio que hemos puesto en la palabra para que usted sepa que en arameo dice María y en hebreo dice Adonai como está aquí en el verso 36 en primera de corintios 8 6 veamos como dice aquí primera de corintios 8 6 pero para nosotros el nuestro es un el 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 padre porque todas las cosas son de él y nosotros estamos en él y el único María Adonai Yeshua Hamashiach porque todas las cosas son por él y nosotros también estamos en su mano para para nosotros para el pueblo cuántas veces hablamos del Shema Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejat escucha Israel Adonai nuestro Elohim Adonai es uno para nosotros para Israel el nuestro es un Eloha uno el padre porque todas las cosas son de él y nosotros estamos en él y el único María Adonai Yeshua porque todas las cosas son por él y nosotros también estamos en su mano cuando usted lee esto en traducciones que contienen muchos muchos errores de traducción pues usted nunca va a entender a qué se refiere esta palabra aquí mismo en 1 Corintios en el capítulo 12 verso 3 dice por lo tanto quiero hacer bien claro a ustedes que nadie que hable por el ruag de Adonai dice jamás Yeshua es maldito y ninguno puede decir María es Yeshua sino por el ruag acodes ninguno puede decir Adonai es Yeshua sino por el ruag acodes entonces miren lo importante de estos escritos semitas que nos llevan a entender claramente quién es el Mashiach sin rodeos como se dan las diferentes traducciones que Roma nos trajo en su tiempo nos ayudaron pero hoy nosotros necesitamos profundizar en estas cosas en Colosenses 3 24 Colosenses 3 24 dice y sepan que recibirán de parte de nuestro maestro la recompensa de la herencia porque ustedes sirven a María Mashiach porque ustedes sirven a Adonai el Mashiach no es esto maravilloso a quién sirve usted y sepan que recibirán de parte de nuestro maestro la recompensa de la herencia porque ustedes sirven a María Mashiach en arameo María Mashiach el eterno el Mashiach y en hebreo Adonai el Mashiach miremos miremos esto maravilloso aquí 9 5 dice y de ellos el Mashiach apareció en la carne de Israel de ellos el Mashiach apareció en la carne quien es sobre todas las cosas el mismo el bendito y de ellos el Mashiach apareció en la carne quien es sobre todas las cosas el mismo el bendito a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre amén y amén esto es muy importante poder ver así de manera clara quien es el Mashiach de ellos el Mashiach apareció en la carne quien es el Mashiach quien es sobre todas las cosas el mismo Eloah Hameborah el mismo Eloah Elohim el eterno el todopoderoso en arameo Hameborah el bendito el mismo Eloah Hameborah el bendito a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre amén y amén aquí en Romanos 14 9 también Romanos 14 9 en verdad fue por esta precisa razón que el Mashiach murió y regresó a la vida para ser María Adonai tanto de muertos como de vivos en verdad fue por esta precisa razón que el Mashiach murió y regresó a la vida para ser María para ser el eterno el todopoderoso tanto de muertos como de vivos para ser Adonai de muertos y de vivos en el libro de Hazón en el libro de Apocalipsis 19 13 encontramos estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Elohim Elohim mismo como dice Yohanan 1 1 estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Elohim y en el 22 20 aquí mismo de Hazón 22 20 miren esto 22 20 de Hazón el que da testimonio de estas cosas dice si yo vengo pronto amén ven María Meshijá ven Adonai Yeshua entonces estos textos y hay más hay muchos más hemos seleccionado estos para que usted pueda ver que en los textos semitas estos textos son directos nos informan directamente quién es el Mashiach para que no estemos tratando de adivinar quién es él sino que nos dicen directamente porque esto era parte de la profecía que habían dado los profetas que el mismo Adonai Elohim se manifestaría en la carne en el Mashiach en Yeshua ahora esto era un pensamiento judío esto esto es un pensamiento del pueblo esto es un pensamiento del pueblo de Israel con respecto a quién es Elohim el Mashiach cuando nosotros consideramos todos estos versos que hemos visto nosotros entendemos que en la febrea lo primero que tenemos que entender es que la febrea es la febrea es una fe en un solo Elohim verdadero Elohim es y es lo primero que aprendemos nosotros en la fe hebrea en el paganismo se tiene una cantidad de interpretaciones con relación al eterno que es dos que es tres que es cuatro que es cinco y de ahí para allá pero en la febrea lo que heredamos de nuestros padres es que nuestro Elohim es uno y nuestro Elohim tiene muchas manifestaciones a estas muchas manifestaciones del eterno se conocen como las kenumej del eterno las manifestaciones del eterno en arameo las kenumej que son las muchas maneras con que este único Elohim se manifiesta para la humanidad y bien su creación pero el principio de la emuna es que Elohim es uno y eso es irrompible muchos dicen no yo creo en dos bueno entonces no ha llegado a la febrea no yo estudio raíces hebreas pero yo sé que él es dos no y donde sacan esas ideas si la Torah lo que más resalta es la unidad del eterno él es uno a Yeshua se le preguntó cuál es el más grande mandamiento y él dijo él reafirmó eso nuestro Elohim es uno que él tenga varias manifestaciones eso es diferente y eso es lo que está mal entendido él puede manifestarse de diez maneras de cincuenta maneras de mil maneras él es el todopoderoso pero él es Ejad y eso es lo que repetimos en la fe del pueblo con relación a Debarim por ejemplo 6 4 y Meir Marcos 12 29 donde Yeshua recalcó nuevamente que el más importante mandamiento de todos es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai nuestro Elohim se revela por ejemplo desde Bereshit 1 1 ese título Elohim aparece ahí en Bereshit 1 1 lógicamente se ha traducido para muchas versiones ese título como Dios pero cuando vemos el texto hebreo ahí lo que dice es Bereshit Barah Elohim Bereshit Barah Elohim y este término pues está hablando del todopoderoso pero ahí en Bereshit 1 1 hay un secreto ahí en Bereshit 1 1 cuando usted lee bien detenidamente el texto hebreo lo que dice es Bereshit Barah Elohim Et Elohim Aleptav Elohim Aleptav y uno dice ¿y quién es el Aleptav? el Mashiach es revelado en el libro de Hazón que el Aleptav es el Mashiach y así es como aparece en el primer verso de las escrituras Bereshit Barah Elohim Et Hashamayin Et ese Et no se tradujo para las diferentes versiones es como que si no existiera no lo tradujeron pero es el Aleptav que aparece ahí por primera vez en el libro de Bereshit entonces Yeshua Hamashiach que es lo que estamos leyendo en todos estos versos que vemos en los textos arameos y hebreos lo que nos dicen es que Yeshua Hamashiach es Adonai es Adonai manifestado en la carne manifestado como un hombre y vimos todas estas profecías tanto en los textos arameos como en los textos hebreos que confirman y que hablan abiertamente de que Adonai es Yeshua Adonai es el Mashiach tengamos en cuenta cuando hablamos de esto y tal vez para que no le vaya a pasar cuando le comparten a alguien no estamos diciendo que Yeshua llegó a ser Adonai recuerda no estamos diciendo eso que Yeshua llegó a ser Adonai no estamos diciendo es que Adonai se manifestó como el Mashiach por eso necesitamos entender bien esta clara porque que es la idolatría cuando nos acusan de idolatría la idolatría es hacer de un palo Dios hacer de un animal Dios hacer de un hombre Dios eso no o sea lo que el Tanakh nos habla es lo contrario que el Eterno se manifestó a la humanidad como un hombre eso es diferente porque eso es desde desde el corazón del Eterno para acá a la humanidad pero no estamos diciendo que ah bueno nació este hombre recuerda eso ya hablamos en una profecía nació este hombrecito aquí y resulta que él es muy bueno no cometió pecado ni nada entonces hoy es Dios no de ese tipo de idolatría están llenas todas las religiones recuerda por ejemplo en el santoral católico que eso hay un día en un día hay 10, 15, 20 santos que ellos canonizan no que porque hizo buenas obras entonces ya es un Dios no es solo un santo es un Dios eso se llama idolatría pero eso no es lo que presenta la Torá ni el Tanakh lo que presenta la Torá es que el Eterno mismo vino y se manifestó a la humanidad a su pueblo en el Mashiach y como el Mashiach esto es fundamental Adonai es uno eso es irrompible como vimos ahí en el capítulo 14 en el capítulo 14 de Yohanan lo que Yeshua está es explicando este Ejad Adonai es uno y él lo explica pero para usted entender cómo él lo explica léalo en la Torá viviente porque de resto no podemos entender qué es lo que está diciendo Yeshua él está explicando este Ejad que es fundamental en la fe hebrea y él se revela a los hombres por las Kenumej estas Kenumej son las diferentes manifestaciones la palabra Kenumej es una palabra aramea y lo que significa es hablando del Eterno hablando de las manifestaciones del Eterno Kenumej lo que significa es manifestación esencia naturaleza aspecto cualidad sustancia es la manera como él se da a conocer al ser humano entonces él se ha dado a conocer de muchas maneras como vimos el caso de Metatrón era una manera del Eterno manifestarse pero él también se manifestó como una columna de nube él se manifestó como una columna de fuego él se manifestó como el malá que visita a Abraham como el malá que pelea con Jacob o sea él se manifiesta de muchas maneras aún como el fuego que se reveló para Moshe a eso se le llama Kenumej que es las muchas maneras que el Eterno busca para poder llegar al hombre y manifestarse pero la Kenumej mayor digamos la la más grande de las Kenumej del Eterno es el Mashiach porque es el medio en el cual el Eterno se manifiesta la manera viviente en el cual el Padre en el Hijo se manifestó el Padre que es Ruach se manifestó en el Mashiach por eso él es el Mashiach el ungido el ungido de qué el ungido de el Ruach a Codes y el Ruach a Codes pues es el mismo Eterno cuando nosotros leemos en Bereshit 1 y 2 dice en el verso 1 dice Bereshit Bará Elohim Eso es importante En el principio Elohim Aleptad creó los cielos y la tierra y en el verso 2 que dice Berruach Elohim Berruach Elohim es traducido como el Ruach de Elohim y el Ruach de Elohim pero no dice el Ruach de Elohim Berruach Elohim Berruach Elohim no es el Ruach de Elohim Berruach Elohim significa y el Ruach Elohim el Ruach Elohim ese D no está ahí por eso Yeshua nos aclaraba en Yohanan Elohim es Ruach Elohim es Espíritu y eso es lo que aparece en Bereshit entonces Elohim que es Ruach que hizo pues él se depósito en el Mashiach y por eso al Mashiach se le conoce como el ungido porque él es lleno de toda la presencia de el padre que es Ruach entonces no hay no hay no hay tres no hay cuatro no hay cinco no hay diez Adonai es uno y usted recuerde siempre el Shema el Shema es la confesión más grande de nuestra Emuna Shema y se manifiesta por medio de las Kenumej el problema es que se ha enfatizado de manera exagerada tres Kenumej del Eterno entonces la Kenumej del Ruach y la Kenumej del Hijo pero él tiene varias maneras de manifestarse las Kenumej son las varias maneras de él manifestarse a la humanidad lo importante para nosotros entender que Adonai es uno y que el pensamiento que el Mashiach tiene que ser Adonai manifestado a la humanidad esto es un pensamiento judío es un pensamiento del pueblo y esto aparece en la literatura del pueblo en la literatura del pueblo de Israel entonces el Tanaj siempre presenta la revelación de las emanaciones de estas Kenumej de estas emanaciones plurales varias del Eterno varias muchas incluyendo Padre incluyendo Hijo incluyendo Ruach incluyendo las muchas maneras que el Eterno ha encontrado para manifestarse Metatrón la columna de fuego la columna en la nube que estaba sobre el pueblo muchas maneras y las maneras como él se manifestaba aún en el Beit HaMikdash que se oía y la voz del Eterno en el Arca y como le pasó a Simón Hasadi que era uno de los sacerdotes durante el tiempo del segundo templo que dice que cuando a él le tocaba el servicio pues él entraba al lugar santísimo y se encontraba ahí con un anciano de días y ese anciano de días era otra Kenumej era otra manera del Eterno manifestarse entonces esto es importante y como vimos el Beit HaDashah en Arameo muchas veces cita que Yeshua es Adonai directamente que Adonai es Yeshua como lo vimos en Filipenses 2.11 Lucas 2.11 Hechos 10 1. Corintios bueno todos los versos que estuvimos revisando esto en el texto Arameo claramente anuncia que Adonai es Yeshua lo anuncia así y los Targumín los Targumín que son las traducciones arameas ya entienden ustedes que son las traducciones arameas de la Torah de los Nevin de los Ketubín el único que no tiene traducción aramea es el libro de Daniel pero los Targum explican que la palabra Memra de Adonai es el propio Adonai los Targumín entonces entienden eso los Targum los que tradujeron al arameo ellos explican que la palabra la Memra de Adonai es el propio Adonai y Yeshua que es la palabra de Adonai es la manifestación de Adonai que se llama Miltá en arameo que se llama la palabra la manifestación la esencia del eterno como ya lo vimos en Yohanan 1.1 ahora en la literatura judía el Soar han oído del Soar el Soar no es un libro cristiano el Soar es un libro de la literatura judía Sefer Yetzirah y el Sefer Bair que son obras fundamentales de la Kabbalah mística judía todas estas obras hablan de lo mismo con relación a Lein Sof el Lein Sof es el infinito el Lein Sof es es el eterno infinito y el eterno el todopoderoso se presenta al mundo actual a través de Sefirot se revela para nosotros a través de Sefirot y ¿saben cuántos cuántas Sefirot dicen ellos que hay? por lo menos 13 y esta Sefirot es lo que en Arameo equivale a las Kenume las Sefirot son como las diferentes manifestaciones del eterno entonces aún en en estos libros hablan de varias Sefirot de varias manifestaciones pero también ellos dicen que los tres pilares eternos aunque son varias pero los pilares es la Sefirot del Padre del Ruach y del Hijo aunque hay más estos no son tres personas sino tres emanaciones de la Adonai que Sehad si me entiendo lo diferente que se ve desde el punto de vista judío el infinito el el infinito es el todopoderoso el eterno todopoderoso pero ellos dicen que se presenta al mundo a través de Sefirot ahora en Arameo el Elohí Nehad se presenta al mundo a través de las Kenume de las diferentes manifestaciones es casi el mismo pensamiento que hay en el pensamiento hebreo de Elensof que es el eterno que se presenta al mundo a través de Sefirot y esta Sefirot no son tres personas como enseña la religión son tres personas diferentes no 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 es así las Sefirot las emanaciones las Kenume son emanaciones del eterno es la manera como él se presenta son las emanaciones de la Donay Ejad entonces él puede tener cincuenta emanaciones cien emanaciones mil un millón de emanaciones es el todopoderoso y una de las emanaciones del eterno es el Mashiach una de las emanaciones una de las de las maneras como el eterno se presenta para su pueblo y su mundo es a través del Mashiach como una manifestación como una Kenume del eterno ahora los testimonios de antiguos rabinos que ratifican manifestaciones plurales del eterno o sea los rabinos que dijeron que el hijo es la manifestación de Adonai es que esto está en el pensamiento del pueblo testimonio de los primeros creyentes señalaban la idea de que Yeshua es el mismo eterno los primeros creyentes del primer siglo ellos señalaban la idea de que Yeshua es el eterno esto viene del pensamiento judío y es representada inicialmente por la creencia de la gran mayoría de los creyentes en el Mashiach tanto judíos como gentiles del primer siglo solamente en un momento posterior se unió la doctrina de la trinidad dentro de la nueva religión instituida por los hombres cuando nace el catolicismo cuando nace el cristianismo la doctrina de la trinidad tiene su origen en el paganismo grecorromano nunca representó la creencia original de los primeros discípulos de Yeshua nunca se creyó en dos en tres en cuatro no en un Eloí que tiene varias manifestaciones que Nume o Sefirot para los creyentes del primer siglo los creyentes de Yeshua creer en tres personas rápidamente lo identificaban como politeísmo y lógicamente creer en tres personas ya es politeísmo creer en dos personas es politeísmo creer en cuatro es politeísmo eso es idolatría y esto pues es abominable a los ojos del Eterno ya que la emuná hebrea es una emuná monoteísta su emuná es una emuná monoteísta en un solo Elohim el concepto de que Yeshua no es Adonai como muchos hoy tratan de convencer y de torcer la emuná de los creyentes y este concepto de que Yeshua no es Adonai sino solo un ser creado por el Eterno y por lo tanto menor que el Eterno tiene sus raíces en la mitología pagana que se utiliza para el panteón de los dioses en la que junto por ejemplo en el panteón de los dioses junto a Dios el padre a Zeus en este caso también se presenta un dios hijo pero eso es en la mitología eso es en la idolatría pagana pensar en Yeshua como un ser creado superior a los ángeles o inferior al eterno equivale a presentarlo como un semidios lo que es totalmente extraño al pensamiento israelí del primer siglo para los judíos creyentes pregúntele a cualquier judío todo judío le va a decir Adonai es uno Adonai es todo judío creyente cree que Elohim es uno nosotros creemos lo mismo Elohim es uno único pero él tiene varias manifestaciones todos los judíos saben que el eterno tiene varias manifestaciones en el pueblo judío se llama sefirot en el arameo se llama las kenume las muchas manifestaciones de este Adonai uno y Yeshua es la emanación del eterno en carne Yeshua es una de las sefirot Yeshua es una de las kenume del eterno Yeshua es la manifestación del eterno en la carne esto es del pensamiento judío especialmente de los del segundo templo ahora pues ha llegado el momento para que todas estas enseñanzas religiosas estas enseñanzas que se vienen arrastrando del cristianismo se vienen arrastrando de las religiones del mundo inclusive del judaísmo que desconoce la emanación de Yeshua o sea que ellos dicen no el eterno no como que no pues si esto era un pensamiento del mismo pueblo y el Mashiach es la emanación del eterno entonces es necesario que se invaliden es necesario que se destruyan ya todas estas enseñanzas que se oyen en el mundo y nosotros ver lo que nos presentan todos estos textos arameos hebreos que nos hacen entender claramente quién es el Mashiach en el Talmud nosotros y yo personalmente no creo que el Talmud sea inspirado por el eterno el Talmud es un libro que ha recopilado muchas historias y muchas historias interesantes del pueblo y testimonios de sabios pero que se ha inspirado por el eterno no el Tanaxi el Britadashash pero el Talmud es considerado divinamente inspirado por el judaísmo ortodoxo que no es así si hablamos del Tanaxi de la Torasi nosotros como le digo no estamos de acuerdo con este pensamiento de que se ha inspirado pero el Talmud relata muchas cosas históricas que son verdad y merecen ser resaltados pasajes que prueban la manifestación de Adonai en forma humana en el Talmud y eso es muy importante el Talmud explica que Adonai Elohim puede manifestarse en carne aunque como le digo no es un libro inspirado pero merece que pongamos atención a esto porque en el Talmud hay un debate sobre el servicio del Kohenangadol que del sumo sacerdote en Yom Kippur y se trata de un debate entre los seduquín entre los saduceos y los rabinos sobre lo que el Kohenangadol debería hacer primero hay un debate ahí que hacer primero poner el incienso sobre las brasas y luego entrar en el lugar santísimo o entrar primero en el lugar y luego encender el incienso está este debate se dice que un saduceo intentó adoptar el procedimiento de acuerdo con su propio modo y terminó siendo exterminado por un ángel recuerda que al lugar santísimo no se podía entrar así de buenas a primeras y si si alguien entraba pues lo más probable era que muriera en su intento entonces habla de de un saduceo que él quiso adoptar su propio modo entró nomás y fue exterminado por un ángel y eso lo dice el Talmud Babli en Yomá 19b y en el Talmud Yerusalmi también en Yomá 1.15 en el Talmud Yerusalmi los alumnos del Rabino Abajú le preguntaron cómo un ángel logró estar dentro del lugar santísimo y aquí es lo interesante de esta historia cómo un ángel logró entrar al lugar santísimo estar ahí dentro del lugar santísimo una vez que ellos habían aprendido que solamente Adonai y el sumo sacerdote entran ahí en el lugar pero resulta que ahora en esta historia se aparece ahí un ángel de por medio y si sólo Adonai y el sumo sacerdote podían entrar ni siquiera los ángeles tenían permiso para entrar en aquel lugar y están en este debate y ahora el rabino se pone en este problema entonces el rabino Amahú respondió que esta regla sólo se aplica cuando el servicio a Adonai era prestado correctamente y no cuando era realizado de manera errónea entonces más adelante el Talmud de Jerusalén cuenta la historia de Simón Hasadik esta historia es bastante popular en el pueblo porque es bien interesante la historia de Simón Hasadik un cohen agadol él sirvió como sumo sacerdote este Simón Hasadik y él dijo que no sabía cuando iba a morir por 40 años Simón Hasadik sirvió en Israel como sumo sacerdote en su último año él dijo al pueblo este año voy a morir ellos le preguntaron como sabes él respondió todos los años cuando entré en el lugar santísimo había un anciano vestido de blanco envuelto de blanco que vino conmigo y luego me dejó este año él entró conmigo pero no me dejó ellos preguntaron al Rabino Bajú no dice que ningún hombre entra a la tienda del encuentro cuando entra incluso aquellos que se llaman hombres o ángeles y este Rabino dijo yo dije que era un hombre o un ángel yo dije que él era el santo y bendito sea o sea el Talmud enseña que Adonai si se manifiesta así de forma corpórea y lógicamente se manifestó así según esta historia que presenta el Talmud en estos 40 años del servicio de Shimon Hasadik entonces en la historia que estamos narrando el sumo sacerdote el sumo sacerdote Simón Hasadik él encontraba en el lugar santísimo un anciano vestido de blanco este anciano no era un hombre tampoco era un ángel este anciano era el propio Adonai entonces es claro que Simón Hasadik encontró Adonai en forma humana porque él dice que lo encontró como un anciano vestido de blanco y este episodio fue revelado por el Rabino Abajú que creía que Adonai se presenta como hombre que Adonai se manifiesta como hombre este pensamiento es atestiguado por el Rabino David Sedley al parecer el Rabino Abajú él cree que Elohim puede tomar forma humana este Rabino o sea estos Rabinos del pueblo decían esto Rabí Abajú al hablar sobre la caída del rey de Ashur del rey de Asiria esta es otra experiencia de Sennacherib este mismo Rabino Abajú afirma que el Kadosh Adonai bendito sea apareció ante Sennacherib como un anciano y dijo o sea no solamente se presentó aquí en el Mishkan sino que estamos hablando en el tiempo en que las diez tribus fueron cautivas hacia Siria y está registrado también en el Talmud que el eterno se apareció a Sennacherib como un anciano esto está registrado en el Talmud Babilónico en Sanedrín 95b entonces una vez más verificamos que el Talmud atestigua que Adonai se manifestaba como hombre como un anciano y el Rabino Arjeka Plan que es un cabalista enseña que no es correcta la idea de que Adonai no pueda manifestarse como un hombre o sea él dice contrario a lo que hoy muchos dicen no es correcta la idea de que Adonai no pueda manifestarse como hombre bueno es lo que el eterno nos ha mostrado y es lo que estamos viendo a través de estas profecías mesiánicas que el Mashiach tiene que ser Adonai manifestado en carne y esto está en la misma literatura del pueblo por lo tanto es solamente el judaísmo normativo ortodoxo el judaísmo de hoy que es una herencia del fariseísmo es solo el judaísmo normativo de hoy que rechaza la posibilidad de que Adonai haya tomado forma humana y muchos son alimentados por el judaísmo normativo ortodoxo que rechaza que Adonai haya tomado forma humana y comienzan a irse contra el Mashiach sabiendo que esto es un pensamiento del pueblo de israel esto es parte de la herencia de los sabios del pueblo que ellos ya habían hablado esto y está aún registrado en el talmud entonces es importante señalar que estos rabinos a pesar de creer en la posibilidad de que Adonai se manifieste como hombre sin embargo este rabino no reconoció a Yeshua como el Mashiach o sea uno dice cuál es la diferencia de reconocer a Yeshua como el Mashiach pues es que el Mashiach cuando se habla en el pensamiento judío hablar del Mashiach era hablar del Eterno o sea un título de mesianidad es un título de divinidad en el pueblo judío por eso él no reconoció a Yeshua como Mashiach o sea él no reconoció que Yeshua era el mismo Adonai aunque ellos dijeron que Adonai puede manifestarse como hombre entonces como vemos en estos comentarios de estos rabinos en el Talmud aún el Talmud habla de que el Eterno puede manifestarse en carne como vimos en todos estos versos de la literatura aramea de las Biblias arameas de las Biblias hebreas esto es parte del pensamiento del pueblo y por lo tanto es el fundamento de la fe de los que creen en el Mashiach de los que creemos en el Mashiach entonces nuestro Elohim es uno y nuestro Elohim se manifestó a través de esta sefirot a través de las Kenumech como el Mashiach el Mashiach es una de las manifestaciones del Eterno y es lo que los profetas nos anunciaban que el Eterno se manifestaría en carne todos los profetas anunciaron eso Jeremías Isaías Daniel todos ellos confirmaron eso y nosotros lo vemos y lo podemos leer claramente en la literatura como lo acabamos de ver entonces mis hermanos el Talmud como vemos afirma que Adonai apareció como hombre al sumo sacerdote Shimon Hasadik en forma de un anciano vestido de blanco o sea se apareció como hombre aún antes de venir en el Mashiach este Rabino Abahu enseña que Adonai se manifestaba como hombre tanto que apareció a Senaquerib también y se apareció a Senaquerib como un anciano también un anciano de días quien es el Mashiach en resurrección como lo revela el libro de Hazón de Apocalipsis entonces yo creo que es suficiente para un buen entendedor entender esta profecía con respecto a que el Mashiach tiene que ser Elohim y si el no es Elohim entonces no es el Mashiach y eso es el pensamiento más fácil que nosotros podemos pues resumir de todo esto entonces mis hermanos esto es un punto importante en estas profecías que Adonai Elohim se manifestó en la carne el mismo Adonai Elohim se manifestó en la carne en el Mashiach en Yeshua y esto está probado por los textos hebreos por los textos arameos y por la literatura del pueblo por la literatura rabínica que ellos también anunciaban este hecho maravilloso con relación al Mashiach Shalom mis amados hermanos